¿Y esa pata de quién es? No sé. Vámonos de viaje, dale. Vale, que no quiero. Sí, es tu último día de vacaciones. Oscar, vámonos de viaje. Muy rico. ¿Qué tal? Por favor, ¿qué? ¿Quién da para que no traemos? Aquí está. ¿Cuántas mascarillas tienes? ¿Una de tigre y una de oso? ¿Y Sofía, dónde está la tuya, mi amor? Bueno, no se la pongan ahorita. Falta. ¿Para dónde vamos? A ver, ¿apuestan a que arranca la camioneta la primera? Sí. ¿O que no? Bueno, una, dos, sí. Oh, va a ser un buen día. ¿Listos? ¿Quién quiere ir de paseo? Yo. Vamos, papá. Vamos. Calle. ¿Papá quiere ir de paseo? Claro, sí. Vámonos. Vamos al norte, norte de California. Born... ¿Borni? Borni Falls. Y hoy es lunes 18. ¿En serio? ¿Tenero? Así está, así de perdida estoy. ¡Ay, Oscar! ¿Qué? Agárralo bien. Yo no hago nada. Hay muchísimo viento. Y arriba del puente aparte. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, una tortilla de maíz, le pusieron queso y la metieron al microondas. O sea, una quesalía de pollo. Uy, o sea, ¿a quién le encantan las papitas? Un salto. Tengo un poquito. Mira, le pueden poner queso. Ahora, Carlos unido. Para rellenarnos. Mira, ya viene envuelto para que te la comieses. ¿Está bueno? Ajá. A ver, enséñale. Oye, esto es muy bien. Bajarle la venta a la velocidad. Una foto rápida, ¿no? Ay, no, ya, no, ya, mira. ¿Eso existe? No lo sabemos. ¿A dónde vas a ir, Sofía? A esta montaña. Sofí, me das miedo, mi amor, vente. Bueno, vámonos que la cascada se nos va a ir. Hermoso todo esto, a excepción de ese pedazo. Bueno, ya nos vamos. Qué rico, tenemos snacks. Nadie tenía mascarilla en esa tienda. ¿En serio? Sí, solo los que entramos. Sí, me sentí en mis pies. Una parada de emergencia. ¿Sí me trajiste mi tubo? Sí, traje todo. No me digas que tenemos que pagar. No sé. Yo no tengo efectivo. Ah, free area. Free area. ¿Tú traes efectivo? No. 10 dólares. Ok. ¿Sí encontraste dinero? 20. Pues le voy a sacar a otro. ¿En serio se puede hacer? ¿Qué dice ahí? Pues sí, mira. Este le puso 10. Entonces, yo pongo este aquí. Y le meto 20. Y agarre mi cambio. Y meto esto. Y ya vemos si no termino en el bote. ¿Esto qué es? Ay, no manches, que tengo que llenar esto. ¿Dónde hay una pluma? Después de todo el lío. Y ahora sí. Y ya nos vamos. Ya llegamos. Listo. Llegamos. Llegamos, niños. Estos botes de basura son para los osos. Para que no los abran. Bueno, este sí está abierto. ¡Está padrísimo! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡No me da miedo que te resuales! ¡Cuidado! oye está arzaloso papi, me puedo mojar y puedo agarrar una tortita ven para acá, Oscar Oscar ven para acá ven para acá, órale a ver, ahora sí volteen sofi, a 2 3 3 3 1 2 3 Princess, acuérdate de no acercarte a la gente este quiere divertirse en las piedras no traía culebras aquí, pero... está muy bonito la mamá muerta de risa ¡ay, está padrísimo! oye, pero está lleno de piedras, hay que venir con zapatos y perros Comodos ¿Quieres nadar? ¿Será? No ¿No te enfermas? Sí, está abierto Ok, vamos a seguir El monstruo de la laguna Ahí, ¿ya viste esa cosa? El monstruo de la laguna A ver papi, grabame escalando Ok, a ver ¿Quieres escalar? Ya princes, vente ¿Sabes que hay pumas? Sí ¿Sabes que hay pumas? Sí Sí Ahí está, bonito Según esto le damos la vuelta y llegamos a donde estábamos ¿En serio? Sí Ah, y pasamos por arriba donde están las pescadas Ajá Esto es hiking de noche Qué padre, ¿no? Qué miedo No ¿Todavía tienes frío? No está bien Un jaguar Digo un puma León de Montera o León de Montero León de Montero León de Montero Vámonos, que ya se está haciendo de noche Ya son las 5.18 de la noche Esto se ve más brilloso en la cámara que como en realidad está Lomo, lobo, estás ahí Lomo, lobo, estás ahí Lomo, lobo, estás ahí Sí, aquí estoy Corre, corre, corre ¿No te da miedo? No, me tienen a mí Si sale un oso, pues ustedes corren Total, en lo que me destaza va a tardar un rato Ay, qué horror Vi como algo moviéndose ahí ¿Dónde? Pues por ahí No, pues no te le pegues No va a ser una culebra Ya viste Ese árbol tiene cara Ese árbol Ah, yo lo vi ¿Ya viste que tiene cara? Sí, seguro Oye, va a bajar la temperatura mucho Déjame ver el mapa, no vaya a ser que este look sea muy grande Las otras traían mochila y no sé qué tal Pues no he visto un mapa Pero dice loop, o sea, sí da la vuelta Miren, si me dan un segundo, revísen No, pues no seguimos caminando Bueno, siguen Pues ya vi el mapa y sí, es una vuelta ¿Cómo vienes? Sofía Sofía Me va a matar Vámonos Es el segundo hiking que hacemos así y el segundo que sale llorando ¿Qué? No, espérame No, espérame Ah, no, esto era que no te metas allá Ya casi nos morimos Ya casi llegamos Esto es lo peor que pudo haber pasado ¿Por qué? Estamos a la mitad ¿Por qué? No, nada más estoy haciendo drama Jajaja False loop quiere decir esto Sofía Lo que hiciste en programación ¿Qué dice aquí? Ajá, dice Pedestrians Please use trailer ¿Crees que estamos en cuarentena? Sí Claro que estamos en cuarentena ¿Estás bien amor? Sí Ya llegamos Prácticamente Ahí es donde llegamos Esta es la Generalist Tour Y esos con el Zoom Que no me muera Son los baños ¿Te divertiste Sofía? Sí, mucho ¿Te cansaste? Un poco, no tanto Sí Voy a llegar con energía acá, súbete ¿Y Oscarito se divirtió? No tanto ¿No? ¿No te divertiste Oscar? Mira Chiquito Ups Toqué el corazón Qué pena Bueno, qué opina la señora Está muy bonito Está muy recomendable también Las cascadas son súper bonitas Son las primeras cascadas padres que he visto No he vivido, ¿viste? No, pero sí están muy bonitas Para mí que es la primera vez que veo unas cascadas así de grandes Me encantaron Recomendado Dedito arriba A mí también me encantaron Así que ahora Yo voy a manejar cuatro horas Mientras mi familia obviamente no se va a dormir Bueno, está súper oscuro Obviamente la cámara ve más por el lente Y no se ve absolutamente nada No, está todo súper oscuro Hasta teníamos miedo que nos fuera a salir un este Ojo No, un puma Un puma o algo así Un coyote Bueno, pues vámonos a Sacramento Digan adiós niños Adiós Adiós Oscar Adiós Oscarito está enojado Sí está enojado Dice que a él no le gusta esto No le gusta esto del hiking Adiós Vámonos